En maestría, ¡plaza al rey! ¡Atrás! ¡Plaza a la reina! ¡Plaza a la reina! ¡Plaza, fuenteza! Con la gracia de Dios, reina de Castilla y de León, de Granada, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Murcia y de Jaén, tira, de Gibantar, de las Islas Canarias, de las Indias y de la tierra firme del océano. Trineza de Aragón, de Jerusalén y de las dos Sicilias, archiduquesa de Austria, duquesa de Borboña y de Brabante, condesa de Flandes y el Tirol, y señora de Vizcaña y de Molina, ¡plaza a la reina! Os extraña mi presencia. No me esperabais, quizá. Sé de qué grandes asuntos estabais tratando, y he venido a despedirme de todos estos caballeros que...